Hola, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Oscar Game, espero que estéis muy bien y estamos nuevamente con Pokémon Legend. Y lo primero voy a comentar algo que se me olvidó, más que se me olvidó que pasé por harto que no vi sobre la nueva actualización. Para ello le damos al más y vemos aquí el support, ¿vale? Habéis visto aquí este support que si nos vamos por ejemplo a Team, como digo que si nos vamos por ejemplo a Team, por ejemplo este Team 4, aquí vemos que tenemos para añadir el support y aquí abajo pues nos saldría el Pokémon para añadir al support. Bien, una vez que sabemos dónde localizar una cosa y dónde localizar la otra para añadirla, vamos nuevamente al support y se trata de tener uno de estos Pokémon, Mega Tiranitar, Cigarden, Charizard Y, Super Mew Y, Mewtwo en realidad Y y Regigigas. Cada uno pues va a hacer una habilidad, ¿vale? Por ejemplo, Mega Tiranitar atacará al enemigo con menos HP y le causará un tipo de daño, el que sea, igual al 15% del máximo HP de ese objetivo. El daño no puede ser, no se puede, digamos, aplicar con el World Boss, más o menos lo que está diciendo, este daño no cuenta para el World Boss, o sea, podemos llevar el support, pero dice que este daño no cuenta para el World Boss. Luego Cigarden es lo mismo que hace un 10%, Charizard y Y hacen un 5% incrementando, pero lo que hace es incrementar el ataque de un aliado. Dobla este efecto si el Pokémon al que se lo está incrementando es de tipo fuego. Ya cambia, ya Charizard y Y lo que hace es aumentar, ya no hacen daño, los dos primeros sí, Charizard incrementa el P-Attack, Super Dria lo que hace es recobrar parte de la vitalidad de todos los Pokémon que llevemos, y luego incrementa un 8% el ataque para siempre y Regigigash lo que hace es que todos los aliados que tenemos en el equipo recuperan un 20% de la mitad de la salud más o obtienen, recuperan o obtienen básicamente lo mismo. Y si le damos a Skill Preview, lo único que pasa es que va aumentando de grado y el efecto mejora, ¿vale? Hay hasta grado 5% y lo único que hace es que este mismo efecto mejora. Bien, esto se me había olvidado anteriormente. El verdadero motivo del vídeo es, digamos, otra fiesta de la vitalidad. En este caso es, podemos obtener piezas, como estáis viendo aquí, de Dialga. Las piezas de Dialga que podemos obtener gratuitamente durante el tiempo que dura el evento, las podemos obtener gratuitamente, entre comillas, gastando vitalidad, al igual que con Mew, 300, 600, después 1000, después 2000, creo, después 3000 y por último 4000. ¿Vale? Gastando 4000 de vitalidad, pues obtenemos, ya sabéis, si lo hacemos las 4000 justas durante todos los días, pues lo tenemos justamente para sacar un Dialga. Hay mucha gente que no van a tener esa posibilidad, por servir muy bajo, por no servir, pero es un buen momento, por ejemplo, para 600 vitalidad, que sí está bastante de todo el mundo, si recogemos las vitalidad gratis que dan, más las dos que podemos comprar y las que se hayan recargado y nos dan nuestros amigos por ahí, las 600 creo que son posibles y podemos obtener, pues, tres piezas al día que menos da una piedra y tres por cuatro son doce, son doce piezas más, doce piezas menos que hay que ir consiguiendo, así que aprovechar el evento, los que puedan gastar las 4000 de vitalidad, pues enhorabuena, vais a tener Dialga, y después también está que recargando diamantes obtenéis un nuevo Pokémon, en este caso Volcanium, aprovechar los que paguéis, los que no, pues, nos damos con un cartón en el diente y nos vamos por ahí y también se puede conseguir si tenéis diamantes, si sois jugadores free y tenéis los suficientes diamantes a través de la ruleta, la ruleta grande de gastar crema, en la que gastamos crema y cada diez tiros, pues, nos van a dar diez piezas de este nuevo Pokémon, es decir, lo podemos conseguir tanto gratuitamente como pagando, y ahora lo que vamos a hacer y ahora lo que vamos a hacer es pasarnos se me ha ido pasarnos Soul Cave en modo élite, ya sabéis, cuestan más energía, con lo cual, pues, nos va a costar bastante menos trabajo, vamos a entrar en la primera Dangerous, van a ser doce, creo, no creo que sean más, ya sabéis, cuesta más doble energía, con lo cual, pues, suelen ser menos, ahí voy, yo, un tío con dos cojones, me he ido con, con este equipo, menos mal que no me va a matar, o eso creo yo, que no me va a matar, ahí, de momento, tenía a Venusur ahí, congelado, eso, pues, no, no le ha hecho, digamos, cosquillas, pero sí le ha dado bien, perfecto, ahí está, vamos recogiendo diamante, cuatro estrellas, continúo, vale, vamos, voy a cambiar el equipo, del tirón, voy a cambiar un poco, el equipo del tirón, ahí, ahí, del tirón, cambiado, y continúo, aunque, podía haber seguido, con el equipo, que, no lo está haciendo nada mal, tenía, buena ventaja, quiero hacerlo un poco más rápido, ahí, aquí ya va mejorando un poco la cosa, ahí, me hace algo, por decirlo así, pero no es suficiente, y continuamos, vamos a seguir, vamos a seguir, continuamos, vamos a la tercera, esperamos poder, en el de seguridad, ya sabéis, que la finalidad, de acabar, digamos, por ejemplo, en este caso, el nudo, el de, es que vamos a, poder desbloquear, el nuevo modo, y poder ya, poner, la skill, la segunda skill, pasiva, a todo nuestro equipo, y, perfecto, ahí vamos, ha caído, perfectamente, y, bueno, buen equipo, ahí, un buen acompañamiento, de equipo, vale, dos, dos tipos, fantasmas, menos mal, que han caído, rápido, dos tipos, fantasmas, y un tipo, psíquico, eran dos, debilitadores, y un tanque, para que os hagáis, un nivel, y los dos, negaciones, debilitadores, si venís, con un equipo, ahí, que esté, destito, os la vais, a los caminos, para pasar, el encajazo, es mala idea, de los desarrolladores, vale, haber puesto ahí, así, vamos a aumentar, ataque del tirón, vamos, también, a aumentar, las defensa, vale, me acaban, de congelar, a origen, que ogre, ahí, perfecto, y, con, felví, ahí, cae, y, tenemos, pues, recargada, dos habilidades, utilizamos, la de felví, que ese, escudo, va a venir, que ni pintado, ahora mismo, ahí, empiezan, los, engar, y parece, que le están dando, fuerte, y flojo, así, parece ser, que sí, que lo tienen claro, que van a, por origen, que ogre, vamos a hacer, los ataques, tipo algo, que yo también, soy tonto, que le estaba haciendo, ataques, tipo normal, a un tipo, fantamino, con lo cual, se estaba cachondeando, en mi, en mi cara, cuando lo estaba haciendo, un ataque así, de tipo normal, y el lógico, vamos a la quinta, Dangerous, ahí, recargamos, y vamos a empezar, parece que, ahí, a, a, Drian X, o Mewtwo X, llamadlo como queráis, pues, le habíamos dado, bastante bien, ahora va a caer, y solo queda, Origin Kyogre, en este caso, que va a caer, no muy difícilmente, y está perfecto, continuamos, a la siguiente, vamos por la 6, creo que es un boter, si, vamos a intentar, justamente, por la mitad, ahí me ha faltado, una estrella, esa ya, se ha hecho por mi cuenta, para obtener, el doble premio, ya sabéis, que hay doble premio, la primera vez, que, te pasan las fases, más, conseguir todas las estrellas, vamos a aumentar, la defensa, aquí, de todo el mundo, seguramente, él haga lo mismo, ahí está, vamos a, a utilizar, el ataque general, y ahí caen todos, perfecto, de nuevo, lo primero que hago, aumentar el ataque especial, ya ha caído uno, ahora vamos a aumentar, las defensas, y vamos a empezar, ahí está, perfecto, otra fase más, con 4 estrellas, continuamos, vamos a la 7, bien, comenzamos, uff, buen, buen equipo, 2, support, ahí, junto, mejor, y, digamos, vamos a considerar, estar, totalmente, atacante, y 2 support, junto, latio en latio, ya nada más, que queda uno, y ahí caen, vamos a la siguiente, este es, un poco menos difícil, vale, vamos a subir, las defensas, como siempre, y lo que voy a hacer, es guardarme, todas las habilidades grandes, si es posible, para la tercera, ahí está, comenzamos, con, celebis, pues aumentando, lo que sería, el ataque, el ataque especial, no he contado, ha conseguido, confundir a Origin, que ahora a la primera, vamos a ver ahora, ahora sí, perfecto, y perfecto, ahí está, cuatro estrellitas, otra, otro nivel, y así vamos también, acumulando diamante, y vamos a las ocho, entramos, parece ser, que la mayoría, de los boss, de esta Dangerous, pues van a ser, tipo fantasma, vamos a aumentar el ataque, y el ataque especial, y, como, vamos a hacer el Water, aunque ya no debería haberlo hecho, vamos a quitar, ahí, perfecto, quitamos ese del medio, y ahora, para que haya, hay un poco más de facilidad, ese congelado, perfecto, vamos a aumentar ataque, y ataque especial, vale, vamos a aumentar las defensas, aquí, de todo el mundo, de nuevo, otra vez lo mismo, no hacemos, nada de momento, así, ese Hengar, acaba de esquivar, el ataque, con lo cual, mejor yo, vale, perfecto, vamos a, ahora sí, perfecto, con lo cual, ya vamos mejorando, ya solo queda uno, viene, viene pintado, incluso, estamos, estoy usando, hasta le vi, para atacar, cosa inaudita, y otra vez, pues aquí, pues tendré que sacar, otra estrella más, ya lo acabé, yo como en cuenta, en los tramos, quedan, la nueve, la diez, la once, y la doce, lo difícil, es sacar, todas las estrellas, de vez en cuando, pero después, lo que es, la fase en sí, no es tan difícil, lo difícil, es hacerla perfecta, ahí, ahí es donde está la clave, vamos a quitar, del medio, un lujía, por lo menos, perfecto, cargamos, de nuevo, ahí está, vamos a aumentar, la defensa, por lo menos, de los tipos, agua, y ahora, lo que vamos a hacer, lógicamente, es utilizar, el ataque tipo normal, de Azeus, y el ataque, tipo hielo, de Origen, que agraves, con suerte, vamos congelando, vamos a quitar, del medio, ese, Starm, ahí, más o menos, perfecto, aquí, si conseguimos, las cuatro estrellas, con lo cual, continuamos, estamos, ya en la 10, que da, con esta 3, y, damos por, terminado, el Sol, el Mora Elite, empezamos, ahí, pues, vamos a, darle, el tirón, ahora, después, pues, vemos, si, hacer, las habilidades, vale, ahí, nos han, intentado, pegar, fuerte, y flojo, pues, ya, prácticamente, pues, no voy a hacer, no voy a subir, en realidad, el ataque especial, el temprería, en este caso, vamos a ver ahora, ahora, si lo vamos a hacer, vamos a darle, fuerte, si podemos, subimos, las defensas, también, y, aunque se que, a Jinger, no le voy a hacer nada, voy a concentrarme, en quitar a, a alguno, de primeras, perfecto, ahora solo queda Jinger, entonces, ahora sí, y, otra fase, más terminada, estupendo, continuamos, bien, eso ha sido bonito, eso ha sido bonito, por lo menos, me he quitado, uno del medio, vamos a ver, si me he quitado, el segundo, con suerte, vale, pues ya, solo queda, Origin, Kyogre, vamos a ver, si lo congelamos, pues he tenido suerte, dicho y hecho, ahí cae, y vamos a la segunda, esto, le da, un poco de menos miedo, lo de antes, daba, más miedo, y ahí está, otras cuatro estrellitas, perfectas, ok, continuamos, y estamos ya, en la 12, como veis, aquí, pues supuestamente, pues no tenemos, el tipo de recomendado, pero la combinación, entre, Celebrity, y Origin, Kyogre, de vez en cuando, hace maravilla, y puede sorprender, vamos a empezar, vamos a subir, el ataque del tirón, y ahora, lo que vamos a hacer, subir las defensas, del tirón, vamos a empezar, a quitar, a bichos de ahí, porque me los estoy viendo venir, ahí estaba, me lo había visto venir, que iba a caer, pero aún, no está, todo perdido, vale, no está perdido, siquiera, ni que podamos sacar, a las cuatro estrellas, aunque parezca que no, todo depende, de esta segunda fase, vamos, vamos a dejar, la habilidad de, 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 le voy a un quieta, la grande, ahora, aprovecharemos, si sobrevive, que va a ser que sí, ahí está, ahora, ahora la usamos, aumentamos, nuestro ataque, y ataque especial, vamos ahí, y vale, no han sido las cuatro estrellas, pero incluso, sin, sin, en ground doom, pues hemos conseguido pasar a la fase, continuamos, no han sido cuatro estrellas, vale, pero, eso ya, las sacaré yo, más tranquilamente, tengo que sacar tres estrellas, que se me han quedado por ahí, colgando, y, entonces, solo voy a recibir un premio, vale, no recibiría el segundo, pero, ahí está, nos hemos pasado, sol que ir, recordar, lo de, diarga por vitalidad, vale, y, lo de, el, lo de, no me acuerdo, de volcánium, vale, de volcánium, que lo podemos conseguir, en, la ruleta, en el tiro de, de diez, en el caso de todo, y aquí, por cada tiro de diez, que vayamos haciendo, es decir, por cada dos mil, cuatrocientos ochenta ocho gemas, pues vamos a ir obteniendo, diez piezas de volcánium, y, supongo yo que, o bien necesitamos, doscientas, o, necesitamos, ciento sesenta, no sé si va a aparecer, volcánium, aquí, en el oseat, vamos a comprobarlo, antes de terminar el vídeo, vamos a ver, volcánium, 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 pues, de momento, no aparece por aquí, no sabemos, si son ciento sesenta, o son doscientas, ponerle que sean doscientas, lo que suele ser, casi toda, así que, ponerle que son, doscientas, lo que suele ser, casi toda, más o menos, para conseguir, al volcánium, bien, espero que, os sirva este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, y el próximo vídeo.